Y esto que dice más o menos imprimo, échale Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que unía en su pecho Ahora todo son diferentes Se acabaron todos su desprecio No más porque trae carma del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral El recibo y ordenes hacia arriba Y las cumple como de lugar Así es Al peligro ya se acostumbró Y por eso no me teme a nada Por el ser más de tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por los Ángeles y San Francisco Y también por las Vegas de Bada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque a mí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Avanzamos con más música En esta noche por supuesto La música de los nuevos rebeldes La Septia Banda Y esto se llama ¡Suscríbete al canal!